Música Un muy buen fin de semana para nosotros en lo que es lo deportivo, así que bueno, pudimos ir a representar a Catril y bueno, se vino con un triunfo y la punta del campeonato. Bueno, por lo que sabíamos, el sábado con algunas complicaciones mecánicas y el domingo parecía ahí que estaba y finalmente se dio. Sí, sí, el día sábado tuvimos en el segundo rulo, en el tramo largo, había una piedra y bueno, no la pude esquivar y se me rompió un portamasa y bueno, ahí la alineación del auto cambió y en el prime siguiente hasta ahí veníamos todos en 7 segundos ajustados, así que bueno, después de ahí se complicó y perdimos un poco de tiempo, pero bueno, no estábamos lejos, el día sábado terminamos a 18 de la punta, eso era bueno y bueno, el domingo salimos en el primer tramo tranqui porque sabíamos que con quien estábamos peleando el campeonato venía último, había tenido problemas y bueno, no servían mucho los puntos, así que bueno, se pudo andar bien, abandonó uno de los chicos que venía en la punta y bueno, estábamos cerca del primero y bueno, nos arriesgamos un poquito y pudimos pasar al frente y bueno, después el segundo rulo se siguió a buen ritmo y se pudo ganar, así que bueno, eso es bueno. Mauro, bueno, ¿cómo se sintió el terreno allí que tiene tantas características especiales en esa parte de Mendoza, en Malargue y obviamente que una experiencia para ellos después de muchos años o una apuesta fuerte, hacer una competencia allí? Sí, sí, lo que más se complicó por ahí fue el terreno, se aflojaron mucho los caminos, se rompió bastante porque bueno, si bien nunca fue en una competencia de ese tipo a Malargue, tantos autos integrales, bueno, el camino estuvo muy roto en parte, se hacían muchas huellas del piso por causa de la lluvia y la nieve que tuvimos el día miércoles y jueves, el piso estaba hablando, así que bueno, se pudo solucionar y llegamos y estuvimos en el final, que es lo importante. Bueno, se viene Entre Ríos, después la próxima Catriel, bueno, queda nada para cerrar el campeonato que hoy te tiene puntero. Sí, sí, estamos punteros, estamos 13 puntos arriba, así que la próxima es Entre Ríos, el primer fin de semana de noviembre y bueno, después trabajar para Catriel y ya abocarnos de lleno al gran premio en diciembre. Bueno, me imagino que la idea es conservar la punta, Mauro, con la idea de coronarse, ojalá se podrá coronarse en Catriel. No, no, Catriel no corre por el campeonato que estamos participando, es concepción del Uruguay en la primera semana de noviembre y después ya la primera semana de diciembre es el premio coronación. Queda bastante todavía, quedan 125 puntos en el juego, así que hay que ir carrera tras carrera y bueno, estar, llegar y sumar, que eso es lo importante, así que bueno, venimos con ese planteo de tratar de llegar en todas, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.